Bueno, como si faltaran cosas en nuestro país. Hablamos de secuestro, basura, discusiones entre fiscales, quilombos varios. Atención. ¿Qué pasó? Perdón por la utilización de la palabra quilombo. Pero ya está como instalada, ¿no? Sí. Yo la digo así nomás, ¿no? Ahí voy. Estaba teniendo sexo en un liceo de canelones. ¿Cómo? No son dos noticias pegadas hechas a uno, no. Estaba teniendo sexo en un liceo de canelones. La descubrieron y fue condenada. Alguien que me alcance el disturí. Alguien que me alcance el disturí. En un liceo de canelones. ¡Hola, pucha! Pará, pero pará. ¿Qué era en el recreo? Sí. ¿Qué era en el recreo? Está bien. ¿Era una luna? Bueno, basta. Silencio. Silencio. ¿Qué pasa? Está acá. El hecho se produjo en un centro educativo de la ciudad de Las Piedras. Hoy vamos a ver animales vertebrados. Para chome. Pero eso no es ni un animal, ni vertebrado. Treinta años de docencia, nunca vi nada igual. No, ¿cómo que nunca viste nada igual? ¿Cómo que nunca viste nada igual? ¡Burro! ¿Dónde estabas? En un telo. No. ¡En el liceo! En un liceo de canelones. La descubrieron y fue condenada. El hecho se produjo en un centro educativo de la ciudad de Las Piedras. La mujer deberá estar cuatro meses de libertad a prueba. ¡Ay, Dios mío! O sea, ¿y creen que estando en cuatro... Estando en cuatro meses... ¿En cuatro? En cuatro meses. ¿En cuatro? No, no, en meses, meses. Estos dos están... En el liceo. Sí. Rivera casi libertado. ¡Ey! ¿Quieren que les cuente un poco más o no? Sí. ¿Sí? Sí. Qué morbo tienen, ¿eh? La justicia condenó a una mujer de treinta años. ¿Esta era la directora? Sí. La escrita. La profesora. A cuatro meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba por un delito de ultraje público al pudor. ¿Perdón? Bueno, gracias. ¿Perdón? ¿Usted? ¡Perdón! Bueno, la policía fue alertada de que la ahora sentenciada estaba manteniendo relaciones sexuales dentro de un liceo. Con la boca abierta. En la ciudad de Las Piedras, en Rivera Casi Libertad. Una vez que vinieron los policías y llegaron al lugar, comprobaron que la situación era cierta. ¿Y qué vieron? Vieron a una mujer sobre un sillón sin ropa. Pará, pará. ¿Sola? ¡Ay, pará! ¡Dios mío! ¡El tipo huyó del lugar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que Dios te ayude! ¡Qué poco hombre! Vamos a hacer un minuto de silencio. Sí, vamos. La dejó sola. No. Esto habla muy mal del tipo, ¿no? Sí, sí. Muy mal. Sí, sí, por supuesto. Si estamos honestos los dos, nos quedamos, pase lo que pase. SORETE Se fue. La dejó sola y sin ropa. O sea... ¿A dónde? ¿Se fue? Confirmado. El tipo se fue antes. Sí, ella se quedó... Ella se quedó en el liceo. Ella se quedó en el liceo. Pará, ¿de qué hablamos? Tiene que ser una comunicación súper rápida. Sí, sí. Porque tenemos entrevista a las cinco. Después les voy a contar quién es. A ver. La palabra clave. Lugares... Lugares donde te dieron la captura. Puede ser uno. Dos. El lugar más extraño donde tuviste sexo. Tres. El lugar que todavía te falta y que te gustaría. ¿Dónde te gustaría tener relations? Dos, cuatro, diez, ciento, uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento, uno, nueve. Mensajes de texto. Dos, cuatro, diez, ciento, uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento, uno, nueve. Mensajes de texto. El lugar más extraño donde llevaste a cabo tus deseos más oscuros. Y por casa, ¿cómo andamos? Dos, cuatro, diez, ciento, uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Tema número uno. Lugares donde te dieron la captura. Tema número dos. El lugar más extraño donde tuviste relaciones. Tema número tres. ¿Cuál es el lugar que te falta y todavía no tildaste? Al ciento, uno, nueve. Mensajes de texto. Hola. Hola, buenas tardes, gines. ¿Qué tal es? Aló. ¿Está? Hola. ¿Vas a hablar? ¿Vas a hablar? Está teniendo... Hola. ¿Hablar de una vez? ¿Estás ahí? Hablamos fuerte. ¿Se murió alguien? Peti, me falta el cementerio. Termo... Termo. Termo, dije. Tengo morbo. Concentrate. Me falta el cementerio. Tengo morbo. El cementerio no es gran cosa. Imagino, supongo. Hola. Hola, Peti. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién sos? Javier de Colón. Hola, Javier. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, bienvenido. Javier, gracias. ¿Qué lugar te falta? No, ¿qué lugar anduve? Lugares me faltan en pila. Arriba, en la azotea un edificio me gustaría. Azotea un edificio, como los Beatles. A veces en una azotea, a veces en la cama de tu cuarto, a veces en la playa. También, claro. Como los Beatles tocando en vivo, despidiéndose. Ahí está, en la azotea. ¡Afuera! En la azotea arriba de un edificio. Para, para. En la azotea de un edificio. Sí, ahora, intuyo por lo que contás, que no te jode que te vean, que te miren. No, 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 no. No, hay que tener cuidado, seguro. Hay que tener cuidado. No, no, pero hay gente que no le molesta que la miren. No, no, a mí no. Bueno, está. Hay que tener cuidado. Me da lo mismo, pero estaría bueno que no te vieras. El lugar más extraño. Arriba, un árbol. En un árbol de una plaza, en la Plaza de los Muertos, se le llama, ahí en Colón. Hay un, en el medio hay un árbol enorme. Estás enfermo. ¿Cuál es la plaza esa? Queda por Calderón de la Barca y Margalita. Ahora que estoy buscando. Pero ¿y cómo se llama, sabés? No, no sé cómo se llama la plaza. Nosotros le decimos siempre en la Plaza de los Muertos porque todas las parejas que van a morir ahí. Como es una plaza oscura, de noche es oscura, y ahí en el medio hay un árbol enorme. Teniendo 15 años, ahora tengo 43, ¿no? Es la plaza, pará, es la plaza Vidiela. No, la plaza Vidiela es la plaza Colón. No, no, más para... Plaza Colón es una plaza... Andrés y Margalita. ¿Dónde se juntan Andrés y Margalita y Calderón de la Barca? Sí. Ahí hay una plaza. Bien. Y entonces... Es un árbol enorme, creo que es un jacarandá o no sé qué árbol. Enorme. Pará, pero vos decís que te subiste al árbol. La subí a ella primero porque ella... Un caballero, un caballero. Vos sabés que yo no subiera y eso se me fuera, ¿no? La subí a ella primero. Pará, no, no es un caballero corte. Pará, la subiste a ella... Claro. Se corta. Porque si vos te subías primero capaz que ella se rajaba. Claro, y me dejaba en pareja. Pará. Javier, edad tuya. Yo tenía 15, casi 16. Decime que ella era más grande que vos, por favor. No, teníamos la misma edad. ¡Ay, Dios mío! ¿Eran noviecitos? Éramos novios, tuvimos como vos, 5 años casi. ¿5 años como novios? Sí. ¡Ah, mía! Sí, claro. Pará, la subiste al árbol. Sí. Te subiste vos. ¿Cómo sabías que la rama iba a bancar? Porque es enorme el árbol, es enorme, es enorme. Te puedes ir en una casa arriba de ese árbol. Bueno, y te conoces a plaza, te puedes decir, es enorme el árbol. Es más, teniendo relaciones allá arriba, pasaba gente por abajo. Y ni cuenta se daba. ¿Y no se daban cuenta? No. Pará. Tengo mensaje de la audiencia. Atención. Famosa plaza a dos cuadras del liceo, ex... El liceo 9. Ex 9, sí. Ahí va, 62. ¿Qué tiempos? Eh, 62 o... Eh, sí. Eh, 62 y al lado está el 9. Y al 9. Ahí está. El 69. No, 62 y 9. ¿Qué tiempos? En la época del liceal íbamos todos para ahí. Sí, la plaza de los muertos se le llamaba. Le llamábamos la plaza de los muertos a esa plaza. Sí, ya te entendí. Ahí morían todas las parejas. Sí, era en Colón. La conozco. Y conozco el árbol también. Mirá. Muy bien, eh. Ahora, ¿fue incómodo? No, no, no. Para nada, para nada. Parecíamos dos leopardos, ¿viste? Y arriba, enredado, estaba buenísimo. Para, eh... No tuve... Para, pero uno tiene, digamos, la cintura y la gimnasia como para acomodarse bien. Sí, 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 sí. Sí, parecía que estábamos en un sofá. Arriba de un sofá. Perdón, perdón por la pregunta que voy a hacer. Pero, ¿vos estabas recostado en el tronco? Porque para mí es un imposible. Hoy es un imposible. No, no, no. Mirá, Petit Antico, a la edad que tenés, te subís a ese árbol y tenés comedia. Mucha comedia. Pará, pará, pará. ¡Ay, la pucha! ¿Plaza Lázaro Gadea? No, Lázaro Gadea... Creo que no es Plaza Lázaro Gadea. Pará, ¿cómo me...? Donizetti y Zorrilla. No, Zambucetis, no, no, no. No, Lázaro Gadea es Macol y Daniel Zorrilla. Pará, pará. Javier, decime la dirección que me habías dado. ¿Cómo era? Andrés y Margarita y Calderón en la Barca. ¿Andrés y Margarita es una calle? No, Andrés es una calle, Margarita es otra y Calderón en la Barca las cruza las dos. Ah. Yo pongo eso en el Waze. Y hoy, después del programa... Sí, casi duran. Me voy a ir a dormir una siesta en árbol. ¡Hola! ¡Aló! ¿Quién sos? ¡Hola! Hola, Petinati, ¿cómo andamos? Muy bien, ¿quién sos? Andrés, Petinati. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Andrés, ¿escuchaste la noticia que estaban teniendo sexo en un liceo de canelones? La escuché, la escuché, sí, sí. ¿Vos a qué liceo fuiste? Yo al liceo 2 de Salinas. Al liceo 2 de Salinas y nunca se te pasó por la cabeza hacer una cosa semejante, ¿no? Sí, claro que sí, ¿cómo no se me va a pasar por la cabeza? Ah, pero no en el liceo. En cualquier lado, a esa edad, viste que vos no vas a... Ahí se ha dado, tenés razón, tenés razón. No importaba nada. Bueno, una cosa es que se te pase por la cabeza y otra es cumplir la fantasía. Eh, bueno, sí, en el liceo no se lo drogo, pero bueno. Sí. Contanos, Andrés, el lugar más extraño o insólito donde tuviste esa intimidad tan esperada. Mirá, me dieron la captura. ¡Uh! Qué lindo cuando te dan la captura, contanos. Sí, lindo cuando sos mayor. Lindo para nosotros. Lindo para en ningún momento. Si sos mayor te procesan y si sos menor te pegan la paliza de tu vida. Y entonces, ¿quién te dio la captura? ¿Qué pasó? Mi madre me dio la captura, Pet. ¡Ay, la pucha! ¿Tu madre? Estaba mi madre con la madre de una vecina tomando mate en casa, ¿no? Sí, pobre vieja. Y bueno, sabía que estábamos aburridos con la vecinita. Y bueno, acostumbrábamos a jugar a esas cosas, a esos jueguitos, papá y la mamá y qué sé yo. Sí, ¿y? Nos metimos al auto de mi padre que justo estaba ahí y estaba roto en casa. Pará, ¿en el auto de tu padre? Ah, entró el auto de mi padre. ¡Ay, Dios mío! Pará, ¿de qué auto estás hablando? No me acuerdo bien, si era... ¿Adelante o atrás? No, atrás, atrás. Atrás. Pará, ¿el auto estaba en el garage o estaba en la calle? No, no, no había garage allá, en Estuña era. En el patio estaba. En el patio, claro, ahí está. En el patio. Pará, entonces estaba dentro de la propiedad. No estaba a la vista de la gente. No, no estaba... Sí, o sea, si la gente pasaba por la calle, veía para el patio, veía. Veía dentro del auto como el auto se amacaba, ¿bien? Sí. Entonces, ¿qué pasó, Andrés? ¿Era tu novia? ¿Era tu novia? No, no, era una vecina que, bueno, éramos niñas, niños, jugábamos, nos toqueteábamos. No, 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 no. Niño, niña, no, no. Metió manito también. ¿De qué edad estás hablando, Andresito? Dice, estoy hablando con ocho años, no madre. No, pero... ¡Hala, pucha! Pero vos estás hablando de un juego ingenuo. Eh, sí, no. Sí. Atención. Yo tenía, yo me juntaba con muchos amigos grandes que miraban revistas porno y bueno, uno ya más o menos tiene una idea. ¡No, no, 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 no! Pará, lo que le falta es que me diga que la vecina tenía 19. Pará, Andrés. Diga. ¿Te dio la captura tu mamá? Me dio la captura mi madre. ¿Pero cómo, cómo? Y no sé, nos estaban llamando para merendar o no sé qué y no aparecíamos, no aparecíamos. Sí. Sí. En una se asoma por la, por la ventana, ¿verdad? No quiero saber, no, 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 no quiero saber nada. Yo quiero quedarme con, quiero quedarme, quiero quedarme solo con esa imagen de un amor, sí, un amorío entre vecinitos que se quieren. ¿Qué hizo tu mamá cuando te vio? ¡Talía, hijo de puta! ¡Hola! Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿quién es? Roberto. Buenas tardes. ¡Hola, Roberto! ¿Cómo estás, Roberto? Todo tranquilo. ¡Bienvenido, Roberto! Bueno, muchas gracias. ¡Contanos, Roberto! Sí, hay varias, te la resumo. ¡Atención! Sí, adelante. Con 14, 15, arriba de la zanela due, de la moto. No, pero ¿cómo adentro de la... Si igual estás con casco, no se dan cuenta quién sos. No, en esa época no se usaba casco. ¿Sin casco? Peor. Pará, decime que no era a las dos de la tarde. No, no, de noche, de noche, de noche. A ver, ¿vos manejabas? ¿Estaban andando o no? No, no, en la esquina. No, por favor. En la esquina. Bien. Momento. ¿Quién sostenía el manubrio? De espalda el manubrio. Uno mirando hacia adelante y ella mirando hacia atrás. ¡Ay, Dios mío! Eso está muy bien para ver si viene a un punto del otro lado. Seguro, seguro. Si viene en auto del otro lado. ¡Vamos a otro! Otro, bueno, arriba del caballo de las casas. Caballo mal. ¿Cómo? No, no, no. Es una porneta. No, 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 no. Y que cuando había que salir a recorrer... Pará, pará. ¿Vos de dónde estás hablando? ¿Estamos hablando de una estancia, un campo? Exactamente. Y se salía a recorrer, fin de semana. Sí. Ella iba a visitar y cuando iba a visitar, un caballo para cada uno. Un caballo para acá. Me encanta esto. ¡Carón! Claro, así. Tracá, tracá, tracá. Pará, pará. ¿Estábamos... ¿Estamos hablando de un trote manso o estamos hablando de... Este, un... ¿Cómo es que se dice? Cuando... Un galope. No, despacio. ¿Eh? Un trote manso. Un trote manso. Pero no... A ver. No, no, no. Mirá. Mirá que... Pará. Pasa que... Se puso nervioso el caballo. ¿El caballo no se pone nervioso? No, mansito, mansito, mansito. Ah. ¿Se puede mirar? Decía... No, ese es el tema. Sí. Este es el tema. Uno lo dejamos atado en el árbol, nos subimos al otro. Sí. Y el otro, pobre, mirándonos. Pucha. Uh, claro. Con el caballo. Pobre el caballo. Así es. Bien. ¿Qué más? No. Escalera del edificio. Escalera del edificio. ¡Ay, la pucha! Sí. Estudiando en Montevideo. Sí. Viviendo con mi abuela, imposible entrar. Y lo que había era la escalera. La escalera. A ver, nunca falla la escalera, ¿eh? Nunca. Ahora sí, eso sí. En invierno, tirarle algo abajo porque el piso es helado, ¿no? Let's go. Let's go. ¿Cómo te va? Todo bien, acá trabajando vos. Bueno, acá también, haciendo que laburo, Walter. Walter, ¿escuchaste la noticia que estaban teniendo sexo en un liceo de canelones? No, no, la escuché ahora cuando la hiciste vos. Claro. Para eso estamos, para informar a la gente. Bien. Walter. Betty. En un liceo no, ¿no? No, no, no. Cibercafé. ¿Eh? ¿Qué? Ay, Dios mío. En la época, en la época de los Cibercafé, ¿te acuerdas cuando...? ¿Se acuerdan que en los Cibercafé explotaban de gente? Tremendo. Claro. Ese trabajaba a las 24 horas. Sí. Yo entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Sí. A la noche de gente. Sí, ¿y? Bueno, vean, todavía fue así. Uy. Uruguay jugaba en el estadio. Yo me fui a ver a Uruguay. Sí. Se tenía libre. Sí. ¿Cuándo vuelvo? Y te voy a pasar por el Ciber, a ver cómo está. Voy a pasar por el Ciber, a ver cómo está, sí. Otro compañero trabajando, dentro de salud, no sé qué. Y había 7 o 8 personas. Se empezaron a ir, a ir, a ir, y quedó una mina sola ahí. Y yo me quedé haciendo el aguante del amigo. Claro. Sí. Sí. Se ve que la mina estaba hablando con alguien. Sí. Y la puso media, 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 ¿viste? Claro, estaba chateando, estaba chateando. Seguro. En la época de los Ciber Café, digamos que, bueno, era la época del MSN, ¿no? Exactamente. Claro. O del ICQ. ¿Sí? No, ese no lo recuerdo, pero el MSN era el furor. Del MSN, era el furor. Sí. Sí. ¿Y? Bueno, se ve que la chica hasta estaba media alborotada con el tipo. Sí. Y anda a saber dónde era, broco, ¿no? Sí, claro. Estaban escribiendo cosas muy animadas. Ahí va. Y bueno, en una estaba mi compañero, ella y yo. Sí. Y está, me miró, miró para el costado, me dice, vení. Literal, Peti. ¿Cómo? Me agarró la ropa, me la sacó, mi amigo cerró la cortina de la puerta y se fue ahí adentro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Nunca a una persona un cibercafé le ha dado tantas satisfacciones. No, no. Nunca pude saber quién era el tipo para agradecerle. Pero pará, ¿por lo menos le preguntaste cómo se llamaba la chica? No, ni idea. No, no tengo ni idea. La veía ahí como era clienta, pero no me acuerdo ni cómo. Yo creo que sabía cómo se llamaba, pero no sé. No cruzaron, no cruzaron palabras. Le pasa a todo el mundo. Pará. ¿Cómo vas a decir le pasa a todo el mundo? A mí jamás me pasó, jamás me pasó, momento, jamás me pasó de que una chica me agarre el brazo o me saque la ropa. El sueño que tenemos todos los hombres. Todos los hombres. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Lilian. ¿Eh? Lila. ¿Cómo estás, Lilian? Bien. Pará, pará. Lilian. Atención. Sí. ¿Viste la mujer que encontraron teniendo sexo en un liceo de Canelones? Sí, me enteré. 30 años tiene. Sí, sí. Bueno. Bueno. ¿Vos, este, la del liceo, la tachamos o te quedó en el debe? Sí, en el debe. Bien. Atención. ¿Cuál no te quedó en el debe y cuál podés decir de manera orgullosa, esta la cumplí? Más o menos en el año 75, yo tenía 18. ¿En plena dictadura? Sí, mi novio tenía 24. ¡Uh! Después fue mi esposo. Después fue otro esposo. Con el cual me casé, sí. Sí. Con el cual me casé. Atención. ¿Y dónde estaban? Él hacía, él hacía tajones de muertos, tenía un tachón y hacía tajones de muertos. No, 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 no. Pará. Sí. No, por eso no. Pero teníamos un problema grande. Pará, grande era, pará. Que andaban los sobrinos ahí rollando. Pará, Pará, Lilian. Sí. Vos decís que vos tenías 18 años. Sí. Tu novio 24. Sí. Y tú, tu novio, tu noviecito, tu pareja, hacía ataúdes. Sí. Féretros. Los muertos, estaban muertos. Sí. ¿Y vos estabas ahí? Sí, sí, yo lo iba a ayudar. Sí. Y como los sobrinos andaban ahí en los patios molestando, cerramos el alpón. Sí. Y nos quedamos adentro de los cajones muertos. ¡Ay, Dios mío! Lelian, ¿vos tuviste intimidad adentro de un ataúd, adentro de un centro? Sí, con tapa. Hay que tener coraje. Concha. Que pusimos la tapa de costadito para que no se viera de afuera. Alguien que me alcance el bisturí. Pará. ¿En serio? ¿Taparon el ataúd para que no se viera de afuera? Sí. Pará, ¿el ataúd estaba en el piso? Sí, claro. No, bueno, está, puede estar arriba de dos caballetes, qué sé yo. No, 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 estaba, él armaba arriba de una mesa de armar, pero ese estaba en el suelo. ¿Era buena la madera? Sí, hicimos un colchón con, con este, con viruta. Pará, pará. El tapizado, el tapizado que lleva adentro. Sí, mi amor, escuchá. Lleva un tapizado de viruta. Estamos todos imaginando la situación, ¿eh? Féretro en el piso, madera oscura o madera relativamente... No, pino nacional, pino nacional. Pino nacional, o sea, una común y corriente. Sí. ¿De quién fue la idea, tuya o de él? De él. De él. ¿Y qué te dijo, Lili? Dila. Sí, sí. Vamos arriba, ¿qué vas a hacer? Vamos adentro. Sí, sí, no podíamos salir. Tenía mucho apuro de cajones. Pará, pará. Y bueno. Escuchá. ¿Cómo fue el tema? Porque claro, ¿era amplio el jonca? Sí, era supermedida. Bien. Entonces, ¿te metiste vos primero? Sí, claro. Bueno, no. No hay por qué. No, no. Pero en esa situación, sí. Sí, te metiste vos primero. Él agarró la tapa, me imagino, ¿no? Sí, claro. Agarró la tapa antes de meterse. Sí, sí, sí. Puso la tapa como una sobretapa para que... Sí, sí. Más o menos de costadito oculta. Sí. Y ahí sucedió lo impensado. Sí, sí. Maravilloso. Bien. ¿Para qué se usa un cajón féretro? Para los muertos. ¿Para qué? Para enterrarlo. Justamente. Justamente. Estuvo cómodo, incómodo. ¿Valió la pena la experiencia? No, valió la pena. Sí. ¿Se reían o era una cosa...? No, todo es muy en silencio, muy tranquilo. ¿Viste por qué? Había... Mucho morbo. Mucho morbo. Sí, había muchos monos en la cosa. Y mucho morbo. Sí, también. Viste que siempre se dice que es un mito, ¿no? Es un mito, una fantasía de esas terroríficas que más de una vez abrieron féretros y encontraron la tapa arañada. Sí, sí. ¿Este fue uno de los casos? Puede ser. ¡A seguir con el velorio! ¡Ya está ahí! ¡Dios mío! Vamos a la palabra clave luego de la pausa. Hoy a las cinco de la tarde, entrevista con un multifacético actor. Miren cómo lo digo. Multifacético actor, humorista, argentino, histriónico. Luego de la pausa te digo quién es. Pero poné clave. Clave al 101-7. Jugamos luego de la pausa. Siento malos pensamientos.